Mira, yo, pues desde muy morrito, como te decía, a mí me regalaron un disco pirata, un disco pirata de estos que tenían como mil canciones. Sí, a huevo, güey. Le regaló a mi mejor amigo la secundaria, me parece, de esos de Metro, ¿sabes? Que venían en chingos, chico. Sí, 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 sí. Y entonces ahí fue cuando descubrí a este grupo, que se llamaba Mago de Oz, y a mí me llamó la atención porque siempre me ha gustado mucho el violín, es de mis instrumentos favoritos. Claro. No, y para empezar, como que desde el nombre te atrapa, ¿no? O sea, Mago de Oz, ¿sabes? Al final, a mí lo que me atrapó fue la letra. O sea, yo soy mucho de, hasta la fecha, ¿eh? Me gusta mucho escuchar música con letra que me aporte algo. Hay letras que no, y pues no les presto tanta atención, pero... ¿Cuál es tu compositor favorito, perdón? Pues Joaquín Sabina. Ufa. Joaquín Sabina, ahorita estoy escuchando uno que me gusta mucho, que mi novia me enseñó, que se llama Andrés Suárez. ¿Mexicano? Es gallego. Y ahí es también brutal, pero Joaquín Sabina es así como... Bien. Volviendo al tema del metro, güey, te regalan un disco, te llama la atención, la letra, el violín, el nombre, ¿qué pasa después? Pues me hice fan, me hice fan de este grupo y me hice a comprar, pues todo lo referente a lo que tenía que ver Mago de Oz, ¿no? ¿Estamos hablando de 1900? Estamos hablando de 1900, no sé, pero yo tenía 14 años. Va, ya como 70, güey. La gente que sea muy buena con matemáticas, pues yo no sé, fíjate, en eso fallo. Vale, vale. Entonces, güey, me compré un DVD y me acuerdo de verlo en mi casa, tu casa. Gracias. Puse el DVD y dije, guau, guau, güey. O sea, no veía lo que veía un morrito de esa edad, ¿no? O sea, yo me fijaba como mucho en todo lo que tenía que ver con ese concierto, ¿no? Sí, güey. Sí, órale. O sea, güey, para mí era como, yo quiero dedicarme a eso, ¿sabes? O sea, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí. Y pues, así los fui siguiendo, lo que hacen todos los fans, hasta que un día me fui a parar afuera de un hotel, güey. Súper freaky, lo sé, suena muy freaky. Sí, no, güey, se vale, cabrón. O sea, a esperarlos y salió el guitarrista, Frank, y me dijo, yo le iba a pedir una foto. Y me dijo que se tenían que ir, güey, porque algo había pasado con la producción, no sé qué. Y me quedé sin la foto. Pero me dio un papelito en el cual decía, llámame cuando vuelva a México. Ellos son españoles. Me dio su teléfono, me dio su correo. ¿Qué pedo? Te sacaste la lotería, güey. O sea, como por, me caíste bien también. Y, o sea, él, de hecho, ya, ahora que lo hemos hablado, ya más grande los dos, siempre me dice, como, güey, pues es que te vi algo, no me preguntabas lo mismo que me pregunta, a lo mejor, una persona acorde a tu edad en ese entonces, o todas las personas que se me suelen acercar. Me preguntabas como más cosas y dije, pues a esta persona le interesa. Órale, qué padre, güey. Y ya, güey, regresó a México, le llamé y me dio mi primer pase de backstage. Fui. Y entonces ya fue como vivir ese DVD, pero en persona, güey, o sea, en vivo, ¿no? Con los técnicos montando las luces. Y ahí dije, güey, yo me quiero dedicar a esto. Y me iba con los técnicos de mago y les pedía que me enseñaran. Al principio, pues era como, Abraham, tráete la hielera que dejamos en el camino. Claro, claro, güey. Entonces, ahí iba por mi hielera, güey. Pero yo, en ese entonces, era como el trabajo más importante, güey. Es como yo traigo la hielera de los magos, güey, ¿sabes? Sin mí no hay concierto, güey. Ahí es, güey. Como dicen, ahí es, ¿no? Cuando sientes algo acá adentro, así sea llevar una carta, llevar una hielera, es la madre, pero ya sabes dónde estás parado y te mueve por dentro algo. Hay algo, hay una magia, güey, que te dice, ahí es, esta es mi chamba, güey. Totalmente, güey. Y, claro, ellos también se portaron muy bien conmigo. Ajá. Fue como, no, mira, por aquí me enseñaban cada vez más cosas y más cosas junto con Frank y más cosas hasta que ese niño, pues, se fue convirtiendo en su persona de confianza, güey. Y fui escalando, escalando, aprendiendo desde abajo, desde cómo montar un backline, güey, hasta hacer todo, hasta llegar a cosas de vestuario. O sea, ya fue como, fue así. Y ahora, pues, estoy, sigo de management con su nuevo grupo de Frank y Carlitos, que se llama Runa Llena. Y, pues, güey, soy su persona de confianza y eso a veces volteo a ver y digo, puta, o sea, yo que hubiera hecho hace 15 años, no me lo hubiera creído. Pero fíjate, me decías ahorita, muy friki, lo sé, esta parte del hotel, pero sin esta parte friki, no estás, no estarías ahorita donde estás, ¿no? Claro, y es lo que te decía un poco de perder ese miedo, ¿no? Porque a lo mejor, si yo me hubiera quedado con ese no y no hubiera llamado a mi teléfono, güey. O sea, también generé cosas para buscar eso, ¿no? Lo tenía en la cabeza y lo deseaba tanto que empecé a buscar esos espacios para, pues, para llegar y para decir de aquí, no, me mueve ni Dios. Ni Dios mismo. Pues es que, como dices, el no ya lo tienes asegurado, ¿no? Siempre. Así es, totalmente. Oye, qué padre, qué buena historia, me agrada, me inspira también, es motivacional, ¿no? Sí, hasta la fecha, bueno, lo hablo, últimamente lo hablo más, porque obviamente estoy haciendo un señor. Y volteo hacia el pasado y digo, guau, güey, o sea, la verdad, cada que estas personas se expresan de un servidor, pues, es como una opinión muy bonita. Y a final de cuentas, da mucho gusto que uno de tus sueños más grandes lo hayas podido cumplir. Esas personas te colocaron en donde estás, realmente por las oportunidades que me brindaron. Yo empecé a conocer muchos más artistas. Y esas personas sabían que venir a México era Abraham Triskel. Y Abraham Triskel, y Abraham Triskel porque me recomendaban. Entonces, empecé a generar todo este rollo hasta empezar a trabajar con bandas mexicanas y hasta donde estoy ahorita. Entonces, la verdad, sí, sí, está muy bonita la historia. Muy, muy buena. Entonces, tengo entendido, ¿vas algunos años de gira con ellos o cómo está el rollo ahí, o sea, jalando con Mago? Sí, en América y luego me fui también cuatro años a España. Estuve viviendo por allí y también los acompañé en varios conciertillos por allá y con otros artistas también. Entonces, también aprendí la forma de producción de otro continente, ¿no?